Comenzamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China detalló que el presidente chino Xi Jinping presidirá una reunión virtual con cinco países de Asia Central este martes en Beijing. La reunión servirá para conmemorar el 30 aniversario de relaciones diplomáticas entre China y las naciones centroasiáticas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. A lo largo de estos 30 años el volumen comercial entre China y estos países se ha multiplicado por 100. Gracias.